Por la consulta de algunos conceptos jurídicos se encuentra suspendido la convocatoria para la elección del Contralor Departamental. Si no se alcanza a elegir este año, se nombrará un Contralor Interino. La convocatoria para escoger la terna de la Contraloría Departamental de Arauca se encuentra suspendido por sugerencia de la Contraloría General de la Nación mientras despiden algunos conceptos. Bueno, se ha adelantado ya un proceso por parte de la Asamblea Departamental porque estamos en un año particular donde se le delegó esa función a la Asamblea Departamental vinculando a una universidad acreditada de alta calidad. Este va a ser un proceso que se va a calificar de una manera diferente. La Asamblea Departamental ya hizo la propuesta, se presentaron las universidades acreditadas dentro de las cuales la Universidad Distrital Francisco José de Caldas fue la que cumplió. Pero en el desarrollo del proceso, digamos que ha estado un poco estancado dado a que la misma Contraloría General de la Nación emitió un concepto de lo que ha hecho que tengamos que esperar algunos conceptos que se van a emitir por parte de ellos, dada unas consultas que ellos mismos han elevado al Consejo de Estado. El presidente de la Asamblea Departamental de Arauca, Hernando Henao, dijo que hasta ahora se firmará el convenio con la universidad que hará el concurso. No, yo creo que estamos en el proceso. Lo importante es tener esa respuesta para continuar con el trámite, ya para que firmemos el convenio entre la Asamblea y la universidad y la universidad pueda iniciar el trámite de las convocatorias de las hojas de vida que deseen presentarse aspirando a ser los Contralores Departamentales. Entonces, pues la verdad que hoy dependemos de la celeridad con que la Contraloría Nacional dé claridad y nos permita avanzar en el proceso. Pero esperamos que se pueda hacer, por supuesto, en el tiempo que resta y que quede la terna definida para que luego se elija como tal el funcionario que va a ocupar esta cartera. Para el líder político del Departamento de Arauca, si no se alcanza a elegir Contralor Departamental, tendrá que nombrar un Contralor Intrino el próximo año. Bueno, lo que está estipulado es que si llegara el caso que no se eligiera por temas de tiempo, tendría que iniciarse con un Contralor Interino que pudiera hacer las funciones mientras los nuevos diputados o la Asamblea como tal puede cumplir con ese trámite para que se pueda en firme definir quién será el nuevo Contralor para el Departamento de Arauca. Ahora la Asamblea Departamental espera los conceptos jurídicos por parte de la Contraloría General de la República para la elección del Contralor Departamental de Arauca.